Música Prepárense para una nueva experiencia con contenido más producido y más variado. Estoy seguro, les encantará. Comencemos. Bienvenidos a Comentan Por Ahí. Recuerden suscribirse a nuestro canal, seguirnos en todas nuestras redes sociales, estamos en todas las plataformas y por supuesto dejarnos sus comentarios aquí abajito, aquí en el feed, para saber de qué hablar, de quién, de cómo, cuándo, por qué, el huevo y quién lo puso, de los famosos, del jet set, de los deportistas, bueno, hasta de su vecino si quieren. Recuerden que suene la campana para pues tenerles nuevos contenidos, entretenidos, bien divertidos y sobre todo compartan, compartan lo que están aquí viendo y déjenos por favor sus comentarios. ¡Comenzamos! ¿Cómo es posible que a mi lado, que a mi lado, no me busques, no me llames? Comentan por ahí que bendito sea Dios, Diego Bonetas iba a estar en la segunda temporada de Luis Miguel, la serie misma que empieza a realizarse, a trabajarse ya en este febrero. Como recordemos, aquí dijimos que Diego no iba a estar presente, ¿y por qué no iba a estar presente? Porque no le alcanzaba a la producción, a los inversionistas, pues a pagarle a mi Diego Boneta, que obviamente es costochérrimo y vale cada peso de las actuaciones que él brinda. ¡Ay! Tremendo mi Diego, iba a estar buenísimo. ¿Qué vamos a ver en esta segunda entrega? Lo que más nos intriga a todos, lo de su mamá, lo de Marcela Basteri, ¿qué pasó con ella? Mira, recordemos que está la intriga de si la asesinaron, si la ahogaron, si murió en una balacera, si el papá, ¿cómo se llamaba? ¡Luisito Rey! Pues se deshizo de ella. ¡Ay! Y obviamente mi Luis Misi sabe de estos pormenores, pero eso será uno de los temas principales. Otro, todas las mujeres de Luis Miguel. Recordemos que esta serie se va a desarrollar o la van a ambientar en la década de los 90, pues para todo el mujerío, que si Sasha, Salma Hayek, Daisy Fuentes, Sofía Vergara, bueno, un séquito, Pati Manterola, ya ven hasta mi luz. Elena González salió a decir el año pasado que Luis me quería todo con ella y que ella le dijo que no. ¿Ustedes creen eso? Porque ella estaba enamorada de Rafa Maya, el señor de los cielos. Va a estar de apeso, nos va a tener al filo de la butaca, come y come, palomita, la garnacha, el chupe. Esto, pues obviamente a final de año, por allá del otoño, o por momentos ya en el invierno, va a estar buenísimo en la serie de Luis me. ¡Ya queremos! ¡Ya queremos! Y agárrense, porque estamos a punto de gritar R.B.D. ¡R.B.D.! ¡R.B.D.! Pues se firma, se comenta por ahí que ya está firmado el primer show, el primer concierto, el primer performance de mi R.B.D. Ya ven que a finales del año pasado, del 2019, salió una foto, circuló en todas las redes sociales, donde el grupo pues estaba abrazado y daban, pues con esto, digamos, la bienvenida a las fiestas de sembrinas. Empieza este año, el 2020, y pues ya todos así bien sexys, bien couture, bien sorrientes a la cámara, posaron y se desearon un muy feliz año. Pero el punto es que Miana ahí reunió, fue la orquestadora de este numerito, para decirles, vamos a regresar, vamos a estar en un escenario, vénganse para acá. Los reunió, echa el té, el café, el chupe, el brindis, y ella fue la que le dijo a Dulce María, a Maite Perroni, a Christian Chávez, a Christopher Ockerman y a mi Poncho Herrera, que tenían que volver a los escenarios. ¿Por qué? Pues muy sencillo, mi OB7, pues se está tambaleando, mi caba, y ya no hay grupos de nostalgia de los 90, del año 2000. Entonces es el momento de que mi RBD triunfe. Y tan va a triunfar, porque en Brasil, miren, abarrotando gente. Bueno, no Brasil, en Europa, Madrid, Ucrania, Rumanía, allá por allá lejos, bueno, todo Estados Unidos, obviamente aquí en México, va a estar increíble. Y comentan por ahí para estar o hacer el debut o este comeback en una entrega de premios. Se rumora fuertemente que podrían ser los premios TV y novelas, porque los premios Grammy no creo que estén ahí, pero si no, ¿qué otra entrega de premios podría ser? Estaría buenísimo este regreso para que gritemos RBD, RBD. Comentan por ahí que ya empezó la temporada de premios, y para prueba, pues fue la reciente entrega de los globos de oro en el Beverly Hilton, en Los Ángeles. Y espérense, hubo mucha tela de dónde cortar y chisme de dónde sabrocear y mordosear. ¿Por qué? Porque, ¡uh! ¡Déjenme les platico! ¡Él es fabuloso! ¡Tráeme más puertas, Charlie! ¡Vengo inspirado! Para empezar, mi Brad Pitt llegó a la alfombra roja y dijo que esperaba encontrarse, tanto en la alfombra roja como en la premiación y como en el after, a mi Jennifer Aniston. ¡Ay! Este quile recalentado. Y eso no es todo. En ese mismo evento también estuvo mi Jennifer Aniston y mi Gwyneth Paltrow, ambas novias en distintos momentos de Brad Pitt. ¡Ay! Este las previene rubias. El punto es, mi Jennifer Aniston, miren, viene a Happy New Year, porque se veía un poco, pues con el bochorno. Ya saben que brindan las copichuelas y seguramente ya debe haber bebido mucha champaña, porque cuando mi Brad Pitt sube al escenario a recibir su globo de oro, miren, ella, ¡ay! Atentísima, con ojos de corazón y por acá cupido llena de ella. Pues atenta a lo que decía mi Brad Pitt. ¡Ay! No cabe duda que mi Jennifer Aniston sí sigue enamorada o ha de sentir algo ahí, que un candor especial con mi Brad Pitt. ¡Ay! No, 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 no. Se me hace que estos, esta amistad sí es más bien como un sex friends. Y está bien, porque al cuerpo lo que pida y no está hecho de madera el cuerpo. Entonces hay que dar vuelo a la hilacha. Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. Y con los bochornos y los calores, ¡ay! Como yo ya ahorita, en la entrega de los globos de oro, para muestra, pues está mi Renée Selweger, que llegó como un poco modora a la mujer. Un chongorete, un vestido sencillo, pero el punto de esta de mi Renée Selweger es que gana el premio, sube al escenario y dijo, ¡Hollywood me olvidó! ¡Wow! Realmente estoy aquí. ¡Hola a todos! ¡Es agradable verte! ¡Sí, se ve muy bien 17 años después! Gracias por verlos de nueva cuenta 17 años después. ¡Tómala! Mi Renée, filosa, porque en carne propia vivió cómo la malmiraron, cómo la ningunearon, cómo la pelucearon de esta industria que es todo perfecto, pero que la verdad no lo es. Entonces estaba muy agradecida por este reconocimiento. Ya les dije, como un globo de oro que recibió, porque su cara pues ya estaba un poco más arregladita. Recordemos que mi Renée se hizo unas cirugías, ¡ay! fatales, que si el lifting, que si el botox, la boca un poco chueca, la ceja así súper levantada, muy, muy, muy mal, muy mal. Pero no es todo eso, espérense, otra que andaba bien botiqui como yo, también pasaba de pozoles y recalentados con el pavo y los romeritos y el bacalao, mi Beyoncé, mi Quimby, bueno, parecía un embutido, un tamal así, ¡ay! Se le salían de aquí los gorditos, de la chichornia, de todo el numerito y llegó tarde. Resulta ser que mi Beyoncé llegó una hora, hora y media tarde, junto con su esposo, Jaycee. Llegaron muy campantitos y con chupe en mano. ¿Cuál era el chupe? Pues la champaña de mi Jaycee. Llegaron con chupe en mano justo en el momento donde mi Ellen DeGeneres estaba siendo homenajeada por su trayectoria. Fue reconocida y también aprovechó el escenario y los micrófonos para decir que Hollywood la había mal mirado. ¿Por qué la mal miró? ¿Por qué la ninguno nió? ¿Por qué la pelució? Básicamente por decir que es lesbiana, que mucho tiempo le quitaron el programa, le quitaron las oportunidades, le quitaron la tanda, los sueldos, los millonarios soldazos que brindan allá. Y desde hace casi dos décadas ha sido orgullosamente feliz, lesbiana, casada con su novia Portia de Rossi. Hay un lado muy couture y pues que felicitaba a todo mundo y que todo mundo tenía que ser natural, normal y compartir lo que uno trae en sí y el talento para el público. ¡Bravo por mi Ellen! Y otro bravo también para mi Ricky Gervais. ¿Quién es él? Pues fue el anfitrión de esta reciente entrega de los Globos de Oro. Y que Karen se puso a todos con los pelos de punta, con la piel chinita, con el resquemor, con la rascada, con el you know what I mean. ¿Por qué? Porque todo lo que dijo fue al punto y a la yugula. ¡Calió cerca! Con el humor que tiene y que lo ha caracterizado durante toda su trayectoria, dijo las cosas como son. ¿Cómo qué? Por ejemplo, que Apple TV con la serie de The Morning Show, pues hablaba de los buenos valores, de las buenas costumbres, de un nivel bueno de vida. Pero dijo que ¿cómo era posible que Apple tuviera ese producto cuando en China tenía gente trabajando en condiciones miserables y con sueldos deplorables? Otra cosa que dijo fue lo de Harvey Weinstein. Ya saben que está por momentos ya nada de recibir también sentencia por el tema del abuso sexual. Y dijo, él es su amigo, no el mío. Ustedes trabajaron con él. A mí no me hace falta nada y tampoco lo necesito. O sea, se le fue directo a la yugular, como les acabo de decir. Y eso no es todo. También dijo que era su última vez por ser un poco malahondo, un poco sarcástico, un poco políticamente incorrecto para los cánones de Hollywood y la prensa extranjera. Pero uno de los directivos o de los presidentes o de alto ejecutivo le dijo que no, que no era su última vez, que él siempre iba a ser bienvenido a la conducción, al pódium, a hacer la estelar de esa entrega de premios. Porque las cosas en Hollywood ya deben ser normales, sin ocultar la verdad. Pero mi Ricky Hervais se ganó los aplausos por un lado, los guiños por el otro, los resquemores de en medio, bueno, hasta los rechiflidos de por allá atrás en el Beverly Hilton. Pero estuvo de apeso esta entrega de los Globos. Ya los chismazos, ay, pero si este fin de año, inicio de este nuevo y la década, se nos juntó, miren, el tambache de ropa, los chismazos, los dimes, los diretes, los zambombazos, dijeron un conductor deportivo por ahí. Y espérense, porque la otra semana ya en breves días vamos a tener más información, demasiado entretenimiento y sobre todo mucho chisme, porque el chisme es como el dinero. A todos nos gusta y nos encanta compartirlo con ustedes. Suscríbanse a nuestro canal, síganos en las plataformas y recuerden que comenta por ahí Ghost Globa. ¡Los vemos! ¡Gracias!